A finales de los 70, principios de los 80, comenzó a cobrar mucho protagonismo en el mundo del fútbol, la figura del media punta. El 10 era sinónimo de jugador estrella, de líder del equipo. Maradona lo era en Argentina. Ya empezó a destacar a finales de los 70 en Argentinos Juniors. Siguió dando exhibiciones en Boca y más tarde lo haría en Europa. Era la creatividad, el talento, la clase, el jugador emblema. Brasil también tenía su 10 en la figura de Zico. Llevaba ya más tiempo deslumbrando en Brasil, desde comienzos de la década de los 70. Lo hizo en Flamengo durante más de 12 años. Goles, pases, un jugador diferente. Maradona y Zico fueron premiados como el mejor y el segundo mejor jugador de América respectivamente en el año 1981. En ese podio de estrellas se coló en tercera posición otro 10. El peruano Julio César Uribe, a quien apodaban el diamante. Y fue una época espectacular donde se competía sin complejos y había jugadores en aquella época, al 81, Maradona, Zico, quienes logramos una distinción. También éramos 10 es que teníamos un promedio de 20 goles por año. 20 goles por año. Por más que hoy que se diga el ritmo, los ritmos han cambiado. Los ritmos cambian, pero el talento, el administrar la pelota es un tema de técnica, no es un tema de velocidad. Y si no tiene la velocidad en tema de cualidad de motriz, es un tema de velocidad mental. Entonces, había mucho talento ahora que en los tiempos de hoy es muy escaso. Perú había gozado de su mejor generación de futbolistas en 1970. Chompitaz, Bailón, Sotil y Cubillas lideraban a la que para muchos ha sido la mejor selección peruana de la historia. Parecía difícil repetir la gesta de clasificarse para otro mundial. Pero, 12 años después, para la Copa del Mundo de 1982, se volvió a conseguir. Las expectativas eran tan altas tras una gran fase de clasificación, que a Perú se la veía como una de las selecciones que podía ser la revelación en el torneo. Cubillas con su experiencia y Uribe con su talento y juventud, eran los dos líderes de aquella selección. Todos pensábamos que teníamos todos los elementos como para ser el gran mundial. Sabemos lo que significa esta maravillosa fiesta. Y por lo que se había demostrado en el proceso eliminatorio, era normal que se visualizara que Perú podía ser un extraordinario protagonista. Sin embargo, no lo fuimos, por una razón que yo creo fue vertebral. Esa unión de grupo, ese respeto que había con cada uno de los compañeros, se destruyó, consecuentemente no existió, en el mundial donde dejamos de ser amigos o compañeros, compañeros o amigos. Camerún, Italia y Polonia quedaron encuadradas en el mismo grupo que Perú. Antes del primer partido, las cosas empezaron a torcerse en el plantel peruano. No teníamos la información en primer lugar de a quién íbamos a enfrentar y cómo teníamos que enfrentarlo. Eso es grave. Eso es absolutamente grave. Y nosotros nos dimos cuenta de quién era Camerún cuando estábamos cantando el himno nacional. Dijimos, mamita querida, qué físico. Estaba Roger Milla y bueno, unas figuras ahí de Camerún que al final empatamos. El equipo jugó, entre comillas, bien, pero muy lejos de cómo jugaba en el proceso eliminatorio. Empate a cero en el estreno ante los africanos. Su segundo rival, Italia, que a la postre terminaría siendo la campeona del mundo en ese torneo. No, no, no. Si ustedes revisan ese partido, fue muy parejo. Fue un partido que estaba para cualquiera de los dos. Hicimos un gol a través de una deviación de un tiro libre, recuerdo, de Panadero Díaz. ¿Qué significó el empate? El gol lo hace, si mal no recuerdo, o Conti o Paolo Rossi. Con Conti, Bruno o Conti. Antonio. Fue fuera el área. Sí. Y Conti fue considerado el mejor jugador en aquel mundial, junto con Paolo Rossi, que fue el goleador. Dos empates en los primeros partidos. Las sensaciones no eran positivas. La preparación antes de los encuentros por parte del seleccionador era pobre. Y encima, en el grupo, se empezó a ver una clara división en el vestuario. Había dos líderes, Jubillas y Uribe. Yo no he tenido discusiones directas con él, pero internamente sí se reesquebrajo el grupo. Porque si un jugador puede haber sido muy histórico, pero si su curva productiva no es la que se necesita en el momento, simplemente no juegas. Eso es tener desprendimiento en beneficio de la selección. En nuestro país eso no existe. O sea, era la individual yo, yo, yo y nos confundimos. Porque no hay un líder que te ayude a reflexionar para decir que ese no es este. Mira, cuando uno no sabe superar, sobreponerse a lo que significa el interés personal por el interés colectivo, es un problema para el grupo. El tema individual es muy importante en la medida que se adapte al compromiso colectivo. Y no se tiene históricamente en mi país esa formación como para desprenderse del tema individual y aportar tu capacidad en beneficio colectivo. Y ante una ausencia de liderazgo es por demás que el jugador se confunda. Es hasta lógico. Y nosotros nos confundimos mucho. Esos problemas se vieron reflejados en el campo en el último partido del grupo. Perú vivió una pesadilla ante la Polonia de Boniek y Lato. Perú vivieron muchos conflictos antes de ingresar al terreno de juego, situaciones impronunciables, conflictos entre compañeros antes de salir a jugar, entonces ese grupo salió muy quebrado. Cuando se dan los cambios y donde absurdamente se señaló que lo habíamos hecho nosotros los jugadores, pues Dios mío, que es lo que se menciona, ya prácticamente el técnico de aquel entonces, quien para descanse y que dio gocetín, había perdido todo lo que era el manejo del grupo, ¿no? Entonces, los cambios dicen que generaron incomodidad en uno de los protagonistas, que regalan dos goles de manera absurda y el equipo se demorona. Y cuando un equipo no maneja concepto de bloques, de disciplina táctica y juega por instinto, es hasta romar que te golen con un equipo que tiene formación europea y el fútbol europeo es en función, en base de conceptos, jugar con y sin la pelota y nosotros acostumbrados a jugar solamente con la pelota, jugar poco sin ella, dar ventajas en marca y en la suma, pues todo eso es parte de un concepto táctico que es el que te ayuda a tener control del juego. Si no tienes control del juego, vas a estar siempre más cerca de perder que de ganar. Perder 5-1 fue una debacle, una derrota dolorosa que supuso la eliminación. Perú, que llegaba con un equipo atractivo, con su fútbol ofensivo y vistoso, que había cautivado en la fase de clasificación, no pasaba de la primera ronda en el Mundial. Y Uribe se despedía de España 82 sin haber marcado un solo gol. Tras aquel Mundial, Uribe se marchó al Caileri italiano. Tuvo también un paso por Colombia para acabar en el Sporting Cristal de Perú. Tras su retirada como jugador, se convirtió en entrenador. Cosechó buenos resultados a nivel de clubes, pero le faltó culminarlo con la selección. Al igual que en España 82, se le quedó esa cuenta pendiente. Ahí están tres de los grandes peruanos de la historia.